Gaming Room, videojuegos en tu día a día en EuskaDigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y volvemos para dar comienzo a este nuestro nuevo año 2023. A pesar de que sea año nuevo, vida nueva, aquí los colaboradores somos los mismos. Buenas tardes, José Andrés. Buenas tardes, señor Gays Fénix. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal las navidades? Pues a ver, sin más. De hecho, un poco tirando a manillas, pero no pasa nada. Un poco de fe. Estamos en 2023. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Además, estás en el mejor podcast de... No. Ojalá. Imagínatelo. Oye, el mejor podcast de nuestra casa, sí. El mejor podcast de la tuya y la mía. La tuya y la mía, porque en esta casa hay cosas muy tochas, ¿eh? O sea que hay cosas muy tochas. Y bueno, vamos a dar paso ya de paso con el drop también a nuestro querido Íñigo Sandino. Jamás llegaremos al drop, ya. Cositas. Cositas. Ok. A ver, es que... Yo le doy paso con el drop y me dice, ok, ¿qué es esto? ¿Cómo mejor podcast si aquí el sernoso, digo, el sernaso del colaborador no se ha puesto el micrófono en la boca para hablar? Oye, que me dio un poco para atrás, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tiene que acostumbrarse a hablarle aquí. Antes de empezar, antes de empezar, yo he venido aquí a aceptar mi derrota. ¿Has venido aquí a hablar de tu libro? No, no, escucha. Yo vengo a aceptar mi derrota, ¿vale, chavales? Hace como dos programas yo afirmaba que God of War Ragnarok iba a ganar el juego del año a Elden Ring. ¿Qué pasa? Que ha ganado Elden Ring. Así que yo os debo una suscripción. Nos debe una disculpa también. Una de... Perdón, pero God of War es mucho mejor. Sí, perdón. No lo he jugado, le doy todo por la cara. Pero no pasa nada porque, aparte de regalaros una suscripción, me voy a suscribir yo. ¡Ojo, doble! ¡Let's go! Atiende, mira, atiende. Sigan viendo. No sé por qué tenemos tantos reveros. Sigan viendo, sigan viendo. Gente, gente. Me suscribo con Prime. Cuidado, cuidado. Toma. Cuidado. Toma un Prime, toma un Prime. Y ahora pon algo en el chat para que se vea. Sí, porque así nos sale además el Overlay. Hola, bebés. Y ahora... No te creo impresionante. ¿Por qué no aparece la... A veces el Overlay hace cosas y a veces no, yo qué sé. No sé, es que en el chat está un poco parecido. ¿Quién es el chat? Sí, en el chat ha parecido. Bueno, hoy es eso, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Esto por la fundación! ¡Ahí está! ¡Con la sublet go! ¡Los bellos, los hernosos! ¡Sí! Espera, espera. Que no acaba, ¿eh? Puede que no sea el mejor, pero es el podcast más divertido de esta puta casa. ¡Dígamelo! Que no acaba todavía. No acaba todavía, que eso es lo peor. ¿Qué pasa, qué pasa? Que va a regalar una sub, aleatoria. Oye, ¿a quién coño le va a caer? Si estamos tres mendas en el chat. ¿A quién coño le va a caer? No lo sé, yo ya. ¿A quién coño le va a caer la sub? No lo entiendo. No lo entiendo. Me cae a mí. Gente, esto es impresionante. Sí, había que hacer esto porque, a ver, hay que decirlo. Hay un clip en YouTube. Hay un clip en YouTube, en los sources de YouTube, en los que pone, estrictamente, y los que decimos estrictamente, que yo voy a ganar porque yo digo que gana el Den Ring. ¿Y quién ha ganado? El Den Ring. Es lo que hay. Es lo que hay. La vida es dura. Bueno, lo regalaré al transcurso de esto porque me está dando un poco de problema, ¿vale? Pero lo regalo en plan, en algún momento random voy a regalar una sub. En algún momento random voy a regalar una sub. Así que gente, gente, manteneos en el chat. No sé. Sí, hay randoms. O sea, puedes regalar una random. Ah, vale. Perfecto. Esta salva también en el chat. Salva quiere que le caiga la sub. Sí, es bastante obvio que quiere que le caiga la sub. En fin. Sí. Brutal. Ven a dormir a Gaiska. ¿Hay alguna vez en la que Salva no venga a dormirme a mí? Una única vez. No sé yo, ¿eh? En la que Salva no venga a dormirme a mí. Porque siempre viene a dormirme a mí. ¿Qué te pasa a ti con él? A mi mir, Gaiska. A mi mir. A mi mir. Esto es impresionante, pero llevamos cinco minutos de intro y tenemos muchas cosas que decir y que hacer. Así que, Borja, por favor, dale. Hoy, hoy, en Gaming Room. Después de ese drifteo, comentaremos las últimas noticias. ¿Eh? Un remix maravilloso. Ha sido el mejor remix. Gaming Room. Hoy, en Gaming Room. Hoy, en Gaming Room. Los ochenta, es todo muy dinámico. Oh, 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 vamos, vamos. Venga. Gente, hemos venido con un buen cargamento de Monster este 2023, ¿eh? Me puede dar paso otra vez a Borja. Ya le paso. Quiero que me des paso otra vez. Quieres otra, Borja. Hoy, en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la presentación de NVIDIA, el High on Life y el Project Leonardo. También hablaremos sobre el declive del multiversus, que viene fuerte, los sistemas de migración de Ubisoft y las últimas decisiones de Reino Unido sobre la compra de Activision Blizzard. Y como Gaiska no ha modificado el guión, no vamos a tener una recomendación por parte de Arca, sino que vamos a hacer el review del año pasado, de lo que nos dio el año pasado, y de lo que esperamos para este 2023. Comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail, en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus, y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y vamos a empezar hablando de las presentaciones que hemos tenido, y sí, presentaciones en plural, por parte de NVIDIA en este nuestro CES 2023, que posiblemente lo van a cubrir mejor nuestros amigos de Enredando, con Mikel Carmona, que está ahí fuera, y con Íñigo Sendino, que está aquí dentro, y también en San Easear con Íñigo Sendino, que está aquí dentro, y con Borja Arbosa, que está en su paradero natural, las simulaciones de entrenador. Nada, mentira. Lo que pasa es que tenemos muchos audios de Borja, es que tenemos muchos audios de Borja, realmente, muchísimos. Perdón, podemos hacerle una guía a Borja, rollo que un sintetizador diga palabras suyas, hola, soy Borja Arbosa, y esas cosas, ¿no? Estaría muy gracioso, honestamente. Por cierto, tenemos a DJ Patu en el chat también, buenas tardes. Pero vamos a hablar de NVIDIA, que es a lo que hemos venido. En el CES se han presentado muchas, tipo, muchas mierdas. Entonces, una de las cosas más tochas, no he muteado el móvil, que se ha presentado, han sido las gráficas para portátiles. Esto es el verdadero periodista, el más especializado de videojuegos. No mutea el móvil al entrar en el estudio. Se me ha olvidado. ¡Le ha caído DJ Patu! ¡Le ha caído la suba DJ Patu! ¡GiGis! ¡GiGis! Ahí está. Yo cumplo mi palabra, yo cumplo mi palabra. Impresionante, impresionante, impresionante. En cualquier caso, hemos visto las gráficas para portátiles, que es algo bastante raro, ¿por qué? Os lo voy a explicar. Por si no lo sabéis, de la última serie de NVIDIA, de la serie 30 de NVIDIA, las gráficas que hemos tenido para portátiles han sido la 3050, que ha sido la ganadora por defecto, porque permitía crear portátiles para gente con un presupuesto bastante más bajo. He visto portátiles con una 3050 por 650 pavos, 700 pavos, que no están nada mal. También para la gente que tiene una gota más de presupuesto, ya nos íbamos a 3060, con 900, 1000, 100, 1200 euros. Y luego sí que he visto algún portátil con una 3070 Ti y con incluso 3080. Pero si era una fumada. ¿Qué pasa? Aquí nos han venido de primera si nos han dicho portátiles con 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Desde lo mínimo hasta lo máximo. O sea, ya está. Y lo mejor de todo es que, como tanto le gusta NVIDIA, porque le encanta, las topes de gama van a salir antes que las de gama más media. Los primeros portátiles que vamos a tener con gráficas de serie 40 van a ser los portátiles con gráficas 40, 80 y 40, 90, que van a salir el próximo 8 de febrero. Y los portátiles con 40, 50, 60 y 70 van a salir el 22 de febrero. Y estamos viendo ya las especificaciones en pantalla. Si es que están, no están, van a estar ahora. Básicamente para que veamos las... ¿Quieres que te las pongas? Sí, pome. Las de las 40, 80 y 40, 90. Ahí está. Tenemos las especificaciones de la 40, 80 y la 40, 90 mobile, las versiones de portátiles, que estáis viendo que, spoiler, dan puto miedo. Estamos hablando de 9.700 núcleos CUDA y 7.400. Hay un aumento bastante tocho en núcleos de la 40, 80 y la 40, 90. ¿Qué opinas tú de esto, José? Porque realmente de la 40, 80 y la 40, 90 hay un cambio de precio, voy a decir considerable. Considerable es poco, eh. Estamos hablando de que son 1.500 pavos de la 40, 80 frente a los 2.000, 1.900, 2.000, que son ya la 40, 90. Es una locura, es una locura. A ver. ¿Cuánto crees que puede costar un portátil con una 40, 90? Es que claro, si la 40, 90 ya te vale 1.600, 1.700, imagínate un portátil, sabes que tienes que meterle lo demás. Yo creo que 2.800 estaría rondando un portátil. Yo estaría tirando ya hacia los 3, casi. Y la gracia es que ya tenemos muchos, muchos modelos creados. Y otro dato curioso. 1.000. Tal cual, y luego son para ser exactos 170 modelos de portátiles que han sido confirmados. Es bastante borrada. Y luego hay una cosa muy curiosa y es que es la primera vez que un modelo 90 de una gráfica sale para portátil. Porque no hubo portátiles con 30, 90. Yo toda la vida he estado esperando a buscar un portátil que tenga una 30, 90, una 30, 90 TI para especular con el precio. No había, no ha existido. Yñigo, me vas a poner por favor otra vez los gráficos anteriores de la 40, 90 y la 40, 80 mobile. Más que nada porque quiero que veáis también una cosa muy importante que son las frecuencias. Que si os fijáis son muy variables. Estamos hablando de las frecuencias de la memoria, lógicamente. Estamos hablando, perdón, de reloj. Estamos hablando de que la 40, 90 tiene desde 1,4 GHz hasta 2 exactos. Y que la 40, 80 mobile es desde 1,35 hasta 2,28. Sí, la frecuencia de reloj es más alta de la 40, 80. Eso también se cumple en las gráficas de escritorio. Está hecho a propósito, pero sí que es verdad que tiene menos núcleos. También el consumo de la 40, 90. A pesar de que tienen el mismo consumo de punta, el consumo base es más alto en la 40, 90. Son 80 vatios de base y 60 vatios de base en la 40, 80 y en la 90 respectivamente. Y bajamos, obviamente, la cantidad de gigas que tenemos porque no hay tanto espacio para meterlos. Entonces, tenemos, eso sí, una cosa que me ha rayado es que es GDDR6. Tenemos 16 y 12 GB respectivamente, el tope de gama y luego la siguiente. Son 16 y 12 en lugar de ser, o sea, perdón, es GDDR6 en lugar de ser GDDR6X. Que yo entiendo que el X es más potente, pero también ocupa más espacio. A mí me da miedo sobre todo el consumo de bataje, porque realmente, tú piénsalo de la siguiente manera. Un portátil tiene una batería que da lo que da. Y además se están poniendo mucha fumada porque una de las cosas que hemos visto, precisamente en esta presentación del CES, es el hecho de que la idea es crear ahora portátiles de 14 pulgadas. Tú sabes que habitualmente los portátiles que llevan gráfica dedicada son de 15,6, de 16 y de 17,1 pulgadas que existen. El estándar es un 15,6, pero luego también hay superiores. Imagínate meter en 14 pulgadas una gráfica a este calibre. ¿Qué puede significar eso? Los que sí que veo algo más factibles, yo creo que son la 40, 50, 60 y 70 Mobile, que van a salir el próximo 22 de febrero y que también tenemos sus especificaciones. Pregunta Diego, ¿qué si corre el GTA? Yo creo que sí. No, no corre ni el Minecraft. Y es gracioso el hecho de que realmente es muy complicado porque las gráficas de Mobile, lógicamente, siempre están por debajo de las gráficas de escritorio. Estamos viendo aquí que una de las cosas que me interesan son los núcleos CUDAF. Al fin de cuentas, la frecuencia es más, yo creo que se tiene más en cuenta a la hora de videojuegos y la cantidad de núcleos CUDAF a la hora de productos un poco más profesionales de renderizado y demás. Estamos viendo que la 40, 70 son 4.600 núcleos, frente a los 3.000 de la 40, 60 y frente a los 2.500 de la 40, 50. Aún así, yo creo que la 40, 50 va a ser la gran ganadora, no solo por rendimiento, sino por precio. Al fin de cuentas, teniendo en cuenta los precios a los que están saliendo gráficas, y vamos a comentar después la 40, 70 TI, pero en principio habían avisado de que salía a 800 dólares pre-tax, es decir, antes de meterle impuestos y niadas, eso es, antes de meterle impuestos, teniendo en cuenta que la 40, 70 TI va a salir a 800 dólares, yo creo que una 40, 50 podría, 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 antes de inflación y antes de especulación, tener un precio, vamos a decir, asequible. Yo te estoy hablando de a lo mejor 1.000, 1.200, por un portátil, que a día de hoy, para un portátil gaming, no está mal. O sea, quiero decir, son cosas potentes. También es verdad que me sorprende el hecho de eso, precisamente la cantidad de núcleos que tienen, más que nada por hacer una comparación muy básica, porque la 4060 Mobile son 3.000 núcleos CUDA, tú y yo en nuestras 3060 tenemos 3.500. También es verdad que vemos una vez más las variabilidades de clock que son fumadas, vamos desde 1.4, 1.6 a 2.3, cosas así, y también que el consumo de vatios baja a 115. Te digo, yo antes que un portátil me pillaría siempre una PC sobre mesa. Sí, pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que si eres una persona que tiene que renderizar, que tienes un portátil del trabajo, porque a fin de cuentas son portátiles de trabajo, porque tú no te compras un portátil con una 4090 para gaming. O sea, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Si tienes pasta para un portátil con una 4090, te compras una torre gaming como una casa. Pero un portátil con una 4090 no te lo compras para gaming. Te lo compras porque eres una persona que hace trabajos de renderizado de imágenes y tal, y te mueves mucho por el mundo y lo que necesitas es algo portable, que es lo que suele ser real, básicamente. Y a mí precisamente me gusta mucho el concepto de los portátiles, porque esto se le denomina portátiles gaming y cada vez están dejando de serlo más. Hablando de precios, por cierto, aquí en el chat comentan tanto Salva como Dani, que probablemente serán los de la 4080 y la 4090 sobre 3.000 euros en adelante. Salva nos dice, guarda en el comentario. Hagáis que le acaba de sentar el trago de Montero como un culo, está muriéndose. ¿Tres de los grandes? Hostia, que los portátiles con 3070, teís los he visto por dos y por menos. Dani también dice que más con lo que se flipa en vida con sus precios de primeras. También esperaban tu rajada de la 4070. Ahora hablamos de eso. Preguntan a ver si corre el GTA, el Tofu, el Solitario, el Crisis, el Mario Kart. Yo le hago a mi padre una torre de 3.000 euros con una 3080, con no sé qué. Mi padre tiene WhatsApp. Mi padre, Age of Empires. Age of Empires, eso es demasiado moderno. Eso es demasiado, eso es ya Imperium 2. Mi padre, Doom, Doom Base. ¿Punk va o no va? Es brutal. Es impresionante. Y eso, que hay 170 modelos de portátiles confirmados. Obviamente hay algunos que más, hay algunos que menos. Hemos visto este año pasado, este 2022, hemos visto muchísimas veces el game, no sé por qué siempre el game, pero el game haciendo rebajas a portátiles de Gigabyte. Portátiles de Gigabyte con 3060 que estaban a 680 euros. Entonces, por ejemplo, yo adoraría, me encantaría honestamente, adoraría que Medion hiciese un portátil con una gráfica de estas. Pasa que Medion, lo último que ha hecho Tocho ha sido el Eraser X10 Major, que básicamente, para que te hagas la idea, es el primer portátil que tiene una A770M. ¿Sabes qué es eso? Intel. ¿Intel? Intel Arc 770M. El tope de gama de las gráficas de Intel Mobile. Bro. Impresionante. Pero sí, por ejemplo, los portátiles de Razer son tocaros. O sea, es lo que hay. Dices, Alba, que siendo envidia de depredadores de tu dinero, me lo espero. Es un poquito muy turbio. Y vamos a hablar ahora de la 4070Ti, que tenemos specs también, con imagen, Iñigo, creo. Sí, claro. Si no me equivoco, para hablar de ella. Estamos viendo, estos números me gustan muchísimo. Son 7600, casi 700, núcleo escuda, y son 2,6 GHz de turbo, con una base de 3,3. O sea, de 2,3, perdón. 2,6 GHz. O sea, que nuestra gráfica sin overclock son 1,77. Ya. Que es una burrada esta mierda. Son 12 GB de, por fin, gracias, GDDR6X a 192 bits. Esto se agradece. Primero, porque yo lo siento, lo siento de veras, pero a día de hoy, una gráfica de serie 30, si quieres hacer cosas de trabajo con 8 GB, se te queda corta. Yo lo siento, es así. Yo me he puesto a jugar al Spider-Man, que luego vamos a hablar de eso, pero yo he estado jugando al Spider-Man remasterizado este año, y la gráfica, la VRAM de la gráfica, se me iba al 57%. Nuestras gráficas tienen 12 GB de VRAM, lo que significa que el 57% es algo más de 6. Échale que 6,5. Si tienes 8, se te come. O sea, se los come. Es impresionante. Por tener DLSS activado y demás. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que 12 ahora mismo es estándar. Y si es GDDR6X, mejor. Y también tenemos consumos de la gráfica y temperaturas. Estamos viendo que cada vez, cuanto más vatios, más temperatura. Claro, obviamente porque la electricidad funciona así. Cuanto más vatios consume, es porque genera más de algo. Correcto. Normalmente suele ser calor. Correcto, pero sí que es verdad que esto empieza a ser preocupante porque a la gente le puede dar qué pensar en el sentido de, como estamos viendo, la temperatura máxima de la GPU, la temperatura que va a tener como tal, de objetivo, al estar al 99%, al 98%, al 99%, va a ser 90 grados. Cuando habitualmente las gráficas de generación anterior intentaban no pasar de los 85. No solo eso, tu factura de la luz. No, la factura de la luz es otra cosa. Es gracioso porque realmente, y tú lo estás viendo ahí, yo, tú casi, tú a punto, pero yo podría tirar esto. Mi fuente de alimentación es de 750 vatios. La mea 600. Se supone, ahí está, 650. Se supone que la potencia requerida del sistema son 700. Como tal, lo que dice es que, como estás viendo ahí en IDLE, son 12 vatios, poniendo vídeos de YouTube son 20, la potencia media de juego son 226 y la tocha, cuando se pone al 96-97% van a ser 285 vatios. Entonces, como tal, te recomiendan fuente de 700, que es lo bueno. O sea, no os fuméis con fuentes de 1600 vatios para la 30-90... No, o sea, no. Y lo más gracioso de todo es que, claro, esto lo han comparado con la 30-90 Ti, que es el tope de gama de serie 30. ¿Y cuál es lo gracioso? Se supone, habrá que verlo luego en Benchmark, se lo veremos, pero se supone que triplica en rendimiento a la 30-90 Ti y tiene la mitad de su consumo. Porque la 30-90 Ti sí que es verdad que se va a los 400, a los 400 vatios. Muy easy. O sea, para la 30-90 Ti sí que necesitas una fuente de 1000. Ya. Entonces, en el momento en el que tú dices, por la mitad de precio, que no va a ser la mitad, pero bueno, en el momento en el que tú dices, por la mitad de precio, saco una gráfica que es 3 veces más potente, y aunque no sean 3, me da igual, con que sean 2, me vale, 2 veces más potente y la mitad de consumo, ¿cuánto stock se va a acumular de 30-90 Ti? ¿Quién las va a comprar? ¿Nadie? O sea, la 30... Pero eso es bueno, porque el precio sí. La 30-90 Ti está ahora mismo a 1.400 pavos. A 1.400 pavos estará dentro de la venta Ti. ¿Sabes qué te compras por 1.400 pavos? ¿Qué? Una 40-80. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que no tiene sentido. Salva dice que son equivalentes al rendimiento. Lo dudo. Personalmente lo dudo mucho. Más que nada porque ambos son modelos Ti y una es una serie más. Pero bueno. Bueno, ¿qué más tenemos para comentar? Así, los precios. Como hemos comentado, pre-tax son 800 dólares antes de que le apliquen impuestos. Según lo que han dicho, precios salida de 909 pavos. Hemos estado mirando en PC Componentes previamente y hemos visto precios de 900... Fuente PC Componentes. Fuente PC Componentes. Hemos visto... No quiero decir, o sea, son los precios a los que compras aquí. Son 950 la de Zota, que es lo más barato. Y nos vamos ya a los 990, a los 1000 y a los 1150. Entonces no son 909, pero una 40-70 Ti, si realmente es el... Tiene el rendimiento que dicen que tiene, se van a vender como churros. Porque 1000 pavos, por una gráfica que supera una gráfica de 1400 pavos y que encima consume menos, es que te sale más barato en todos los sentidos. Yo creo que es una estrategia para que los que no tienen dinero se puedan comer 160. Tú piénsalo. Tú piénsalo. Pero realmente es algo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, a fin de cuentas, necesitas una fuente de alimentación de menos potencia, por ende, te va a salir más barato. La gráfica es más barata, por ende, te va a salir más barato. O sea, a fin de cuentas, es un setup que ya de base te va a salir más barato. Completamente. Bueno, está montándose aquí la política con respecto a ti, Gaiska. Ah, a mí. ¿Qué me pasa a mí? Dicen que el Gaiska comunica como de Grefg, esto lo dice DJ Patux. Y mi hermano... Ya me lo ha dicho previamente. Mi hermano dice, yo creo que no. Y Salva dice, espero que no. Yo creo que no, ¿a qué? Ah, no. Es que Degrefg siempre gana, tío. Igual está respondiendo a otra cosa, no lo sé. Salva dice que no tiene sentido poner una gama 70 a ese precio. Ya, te explico qué es lo que ha pasado. Que en vida no puede seguir subiendo precios. ¿Por qué no puede? Porque el precio de salida de la 30 a 60 eran 325 pavos. Y hace literalmente 5 meses estaban a 460 y superiores. No puedes hacer eso. Porque sabes perfectamente que tal y como está el mercado de hoy en día, la inflación va a hacer que escale. Entonces, escala porcentual. O sea, si el precio base son 325 pavos, prepárate a tenerlos a 4 y a 420. Si el precio está en 1000 pavos, prepárate a tenerlos a 200, 300 y 400 pavos superiores. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar cómo ha pasado con la 40 a 90 una gráfica que se supone que tenía que salir a 1300 pavos y que salga a 2K? Que no tienes otra manera sino de compartir con el mercado. Es que no tienes. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Empezar a meter y meter y meter más precio y más precio y más precio y más precio hasta que montarse una torre sean 7000 pavos? No hay manera. No hay manera de hacer nada. Por eso están intentando abaratar, yo creo. Porque realmente el mercado está rotísimo. O sea, no... Makes no fucking sense. ¿Qué más nos comentan? Dice Salva que sencillamente no tiene justificación. Posiblemente. Dice también tu hermano Inigo que no hay que olvidar que la 70... Es gama media-alta, no tiene sentido que llegue a ese precio, ¿correcto? O sea, como tal, con la serie 30 se comentaba. La 30-50 era gama baja, la 30-60 es gama media-baja, la 40-70 es gama media-alta y luego la 80 es gama alta y la 90 es gama entusiasta. ¿Qué se dice? La gama... Fumate 4x. La gama... Yo voy con todo. La gama... Me he soltado los billetes. Gama... Damn! Básicamente. Y dice Salva, ya claro, claro. Y que dirás lo mismo. Una 40-60 a 600 euros. Tú piénsalo. La 30-60, ¿qué precio ha salido? La 40-60, ¿qué precio debería salir? Es que ahí tienes tu respuesta. Es que no puedes duplicar el precio de una gráfica de salida. Es que no tiene sentido. La respuesta a todo esto, por cierto, de los precios es que NVIDIA va a hacer lo que les salga de los cojones. NVIDIA va a hacer lo que les salga de los cojones, pero NVIDIA va a hacer lo que les salga de los cojones con razón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo su alternativa es Radeon y la gente se está dando cuenta de que, uno, yo odio Radeon, empezando por ahí, pero la gente se está dando cuenta de que Radeon está hecho para gaming. Es que NVIDIA a veces está menos destinado a gaming. NVIDIA está destinado a empresas, está destinado a trabajo y lo vamos a explicar ahora por qué, porque también han salido otras cositas muy monas. Pero como tal, NVIDIA no está destinado ya nunca jamás a gaming como tal, porque las gráficas realmente que te puedes permitir son las de gama media-baja, eso sí, con precios decentes para hacerte un presupuesto de 1.000, de 1.100 pavos, pero es que no hay otra manera. Ya te están mandando a dormir, ¿eh? Si tú quieres tener una gráfica de trabajo, una gráfica de trabajo de NVIDIA, prepárate para soltar 700-800 pavos. Es que no hay otra manera. Salva, esto es tu culpa, ¿eh? O sea, el que le ha despertado ha sido tú, o sea, te digo más. Es lo que hay. NVIDIA no se ha abandonado. ¿Qué opinas tú de la 4070 Ti como tal? Y de estos precios. Si la locura de los precios, tío, me vuelve loco. Se está haciendo una bombada. Pero sí, quiero decir, por mucho que la gente diga, no, nos vamos a Radeon, Radeon tampoco se queda muy atrás. Que una 6.700 XT son 500 pavos, ¿eh? 500-550 pavos. O sea, para gaming, sí. ¿Para gaming necesitas 500 pavos en una gráfica? ¿En serio? ¿A ese calibre estamos llegando? Y por suerte ahora, por suerte, NVIDIA y AMD están metiendo sistemas como el DLSS, que vamos a hablar ahora de él. Pero como el DLSS, que permite renderizar las cosas a menor escala y luego hacerle renderizado y luego escalado por IA y cosas raras. Para que al menos con esa tecnología puedas, con una gráfica de menor calibre, tener mejor rendimiento. Pero aún así, insisto, ¿400 pavos por gama media-baja de gráficas? Ya. ¿En qué mundo vivimos? Ahora, dale a los siguientes temas. Me gustaría saberlo. Más cositas. Cositas importantes. Cositas muy importantes. ¿Sabéis qué es el GeForce Now? Sí. Por si no sabéis qué es el GeForce Now. Bueno, tenemos básicamente, GeForce Now es un sistema de suscripción que nos permite jugar en la nube. Que nos permite jugar en servidores de NVIDIA. Que de hecho, dato curioso, y esto lo he descubierto y eso lo salvaba para ti. Los servidores de NVIDIA de GeForce Now van con Threat Reapers. Importante. Pero básicamente, son servidores en los que tú puedes jugar en la nube. Y hay una cosa que me gusta mucho, que hay tres tiers. Y uno es gratis. Gracias, NVIDIA. Entonces, el primer tier es gratuito. El segundo es el tier estándar, vamos a decir, por 10 pavos mensuales. Y el tercero es el de 20 pavos. Hasta ahora, el de 20 pavos funcionaba con 30.80. El tier de 20 pavos, básicamente, lo que te hace es meterte en cola antes, porque a fin de cuentas no dejan de ser cola. Y funciona con 30.80. Y ahora han dicho, jeje, actualizamos a 40.80. Ya está. Y aparte, te metes en los juegos, eso como siempre. Eso no cambia. Pero honestamente, a la gente que tenga patatas de portátiles a ordenadores, os recomiendo muy altamente este sistema. Yo lo he probado por mí mismo. Ya le haré una review en un vídeo o algo. Es la hostia. Además de eso, del SS3, que es la tecnología Deep Learning Super Sampling, de la serie 40 de gráficas. ¿Qué han hecho? Meter más juegos, básicamente. Igual que están haciendo, porque es gracioso, eso no ha parado todavía. El del SS2 también están metiéndome juegos, que es la de la serie 30, la de la nuestra. Y luego está el del SS original, el 1, que es el de la serie 20. Básicamente RTX, ya está. Y luego, cositas importantes. El NVIDIA Studio. Cositas de NVIDIA Studio. Es decir, herramientas para profesionales. O para gente que simplemente quiere hacer gilipollas como yo. Lo primero, NVIDIA Omniverse. ¿Qué es esto? Un sistema por el que tú puedes interconectar muchas aplicaciones y muchos programas y interconectarte tú con tus amigos y hacer trabajos y cosas. Que está todo guapo. Porque una vez más, por mucho que NVIDIA cobre un huevo por sus gráficas, que me parece todo mal, todas estas mierdas son gratuitas. Entonces el DLS se viene implementado. El GeForce Now tiene este base, que no hace falta tener una gráfica de NVIDIA para utilizar el GeForce Now, pero bueno. Entonces el GeForce Now tiene un tier gratuito. El Omniverse tiene un tier gratuito en el que puedes conectarte con una persona. O sea, trabajar dos personas, que básicamente está hecho para gente chiquitita que no pueda pagar. Pues Omniverse Expand, que va a tener mejoras en Blender. Blender, esa herramienta va para hacer cosas en 3D. Y más herramientas de inteligencia artificial. Y luego tenemos una cosita que me gusta muchísimo y que estoy esperando ver que sale de aquí. Que es el NVIDIA RTX Remix. ¿Qué es esto, José Andrés? Es que tienes cara de que lo quieres decir tú. Tengo cara de que lo quieres decir tú. El RTX Remix va a abrir su reaccess pronto. ¿Qué es el RTX Remix? Se trata de una herramienta de modding que permite modificar juegos antiguos para incluir raytracing, texturas mejoradas, DLSS3 y NVIDIA Reflex. Básicamente viene NVIDIA, te da una herramienta completamente gratuita y te dice, modea juegos antiguos, para que se vean de la hostia. Siglo XXI. El primer Doom a 10.000 FPS con tremendos paisajes. Correcto. De hecho nos dice Salva que, en resumen, Quake 2 RTX y Portal RTX, entre otros, básicamente, que podía haber hecho eso. El Counter-Strike 1.6 RTX. XD. Ese es el calibre. Luego tenemos también el NVIDIA Broadcast, que va a recibir nuevas funcionalidades, que lo vamos a ver NVIDIA ahora. ¿Qué nuevas funcionalidades, para ser exactos? El Eye Contact. Algo que mucha gente habría querido en cuarentena, ¿no es así? Sí, 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 sí. En cuarentena, chaval. Te pones así, sabes, miras el segundo monitor o un libro. Lo que permite el Eye Contact es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es cuando tú estás mirando a otra parte, como tal, por Inteligente Artificial, lo que hace el NVIDIA Broadcast es hacer que tus ojos estén mirando a la cámara. Es que estén mirando a donde, como tal, deberías estar mirando si estuvieses mirando a la persona, a través de su alma, a través de la cámara. Todavía le queda mucho por pulir, se nota en los vídeos, pero sí que es verdad que es un avance muy tocho y que esto puede dar bastante miedo. Empezando por dar bastante miedo. Por como está ahora, o sea, eso le cuela a cualquiera, ¿eh? Eso le cuela a mucha gente, no, pero si te fijas, sigue teniendo movidas, o sea, los ojos se mueven de sitio, no están completamente centrados, es un poco más bug. En la cuestión de la persona que estamos viendo ahora, que tiene rasgos asiáticos, sí que es verdad que en ese caso creo que es un poco más fácil, porque tiene los ojos más abiertos, pero el chico que hemos visto antes sí que es verdad que los tiene un poco más entrecerrados y era más jodido hacer esto bien. Porque claro, en el momento en que tú mueves la cabeza ya es cuando se descentra un poco. Le queda por desarrollar, pero esto da miedo. Y luego lo último que tenemos es el NVIDIA Canvas, que os recomiendo a todos los que tengáis una gráfica RTX probarlo, que básicamente es un programa que permite de dibujos de un puto crío, o sea, cuatro rectángulos, hace un paisaje. Él solo, por día. También os digo, preparaos para que 5,5 gigas de VRAM de vuestra gráfica se vayan a tomar por culo. Pero da igual, porque es la hostia. Así que para la gente también que quiera desarrollar eso, paisajes, para imágenes, para inspiraciones, para lo que sea, pues está muy bien. Yo una de las pruebas que hice fue copiar una foto que me habían pasado con la IA, y no solo copiar la foto, sino que quedó mejor. Da puto miedo. Pero, ¿qué vamos a ver de NVIDIA? Ni puta idea. Durante este año tenemos mucho tiempo para comentar sus noticias y sus cosas, y eso es lo que vamos a hacer. Nos comenta, Salva, por el chat que NVIDIA nos ha abandonado suena Dreamon. Todo eso ya lo buscóndenme todo. Aún así, eso es una referencia para José, es que tiene que serlo. Vale, pues Íñigo, creo que me toca darte paso a ti. ¿Ah, sí? Porque vamos a hablar de una empresa de la que vas a hablar tú, porque yo no. ¿Ay, yo? O sea, tú no vas a hablar de IMD. Sí, yo voy a hablar para meter miedo después. Tú no vas a hablar de IMD, porque tú eres un medicista y no vas a hablar de IMD. A dormir, a dormir. Vale, pues que me apliquen el NVIDIA, ¿cómo era? El NVIDIA Broadcast este, por lo menos. Mira, tú mira ahora mismo, Íñigo, tú mira la pantalla. Tú mira la pantalla. Entonces, para la gente que nos estéis viendo en vídeo, si tú ahora mismo tienes que hacerle a Íñigo lo del NVIDIA Broadcast, ¿cómo coño se lo haces? Porque no se me vea la mitad. No puedes, es que no puedes, es que encima lleva gafas. José, José pone en plan, así. Tendremos que hacer la prueba de la NVIDIA Broadcast con AliContact con gafas. Hay que hacer la prueba. Pero bueno. ¿Todos aquí somos ciegos? No, tú no. No, yo no. Él dice que no se llegó. Yo no llevo gafas ni lentillas. Bueno, vamos a ver. En el CES también se han presentado, obviamente, NVIDIA han presentado sus movidas, pero AMD también. Y han presentado en concreto su línea de gráficas para portátiles, la 7000M, que son los modelos de la serie 7000 para portátiles. Las que cuentan con la arquitectura RDNA3, se han anunciado de momento, la RX 7600 XT, también la 7600 sin XT, la 7700 S y la 7600 S. Amigos, las letras y los números no. O sea, quiero decir, NVIDIA lo hace mejor. La verdad que sí, honestamente. Lo de las nomenclaturas me vuelve lo otro. Yo lo siento, pero sí. O sea, quiero decir, NVIDIA es que no tiene nomenclaturas para las gráficas. O sea, perdón, sí, tiene la Super, la Super, la T y las de móvil. No, no, no hablo de nomenclaturas nombres. Hablo de, a la hora de nombrar, o sea, no es nomenclaturas letras, a la hora de nombrar las gráficas es 70, 80 y 90. Pues esto es 7600, M, F, S, no, bueno, bien. ¿Cuál es la movida? O sea, que el rendimiento es un 29% superior a la generación anterior en juegos a 1080p. Eso es lo que me da mucho por culo de AMD, que como tal no están preparando sus gráficas para 2K. Que 4K, ya ni te hablo de 4K, pero es que no están preparando sus gráficas para 2K. ¿Por qué? Porque están hechas para jugar y no para nada más. ¿Y a qué coño jugamos? A Full HD. También te digo que igual una parte del tema es que pantallas de portátil más allá de 1080p, hay muchas. Hay muchas de 2K, últimamente ya hay muchas de 2K. Sí, seguro. Hay las suficientes como para así. No sé, yo no he visto muchas, pero bueno. En cualquier caso, los portátiles con estas nuevas gráficas está previsto que salgan en la primera mitad del año. ¿Cuándo? Ah. Ah, quién sabe. Y quiero remarcar que dice Salva, espérate a ver los recién para portátil. No te preocupes, es nuestro siguiente punto. Y efectivamente también han presentado los procesadores que van a ser los de la serie... Espera que lo lea ahora. 7045HX de 16 núcleos, 32 hilos y soporte para memoria DDR5 y los de la serie... ¿Por qué son series si tienen ya números enteros? O sea, quiero decir, ¿7045HX es una serie o es un procesador en concreto? No entiendo nada, AMD, por favor, o sea... Ah, vale, acabo de entender por qué es la serie. Supongo. ¿Por qué? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Ok. Y también los series 7040. Pues bueno, bien. Todo es bien, todo es muy a gusto. Muy bien. Es que habéis visto la cantidad de mierdas que nos ha presentado NVIDIA de... Esto para trabajo y el DLSS y no sé qué. Y eso AMD solo lo hace en presentaciones tochas y en este tipo de presentaciones simplemente... Suda. Pero esto es lo mismo de siempre. Aquí lo único que interesa... O sea, quiero decir, esta serie de ferias yo creo que ya interesan cada vez menos lo mismo que el E3 y lo mismo que el resto de ferias grandes porque no tienes tu espacio de protagonismo. Tienes que compartir el espacio de protagonismo con otras 50 empresas. Entonces, esto es lo mismo que he dicho siempre con el tema de las ferias. ¿A esto AMD le viene bien? Pues igual no. A ver, yo te lo digo de la siguiente manera. La gracia está en que si eres NVIDIA o si eres AMD, tú no compartes protagonismo con el resto de ponentes. El resto de ponentes comparten protagonismo contigo, que es diferente. Es decir, eres NVIDIA, va a venir todo puto Dios a ver tu presentación. Pero tienes al rival justo delante y el rival también te va a comer el tiempo. Y de hecho, lo hemos visto en nuestro propio programa. Es decir, hemos hablado casi media hora de NVIDIA para hablar 10 minutos de AMD. Porque no han presentado más. Entonces, a ellos igual no les interesa presentar aquí. Les interesa presentar en otro sitio para que nosotros hablemos media hora de ellos en vez de NVIDIA. Pues cuando veamos esa presentación la comentaremos. Pero es que no es el caso. Lo que han presentado es esto. Y comentaremos la presentación, ¿sabes por qué? Porque los odias. Correcto. Porque quiero seguir riéndome de ellos. Lo siento. Es así. No, fuera coñas. A mí los Raizen me están cada vez llamando más la atención. Por el asunto de la estructura que tienen, las velocidades de RAM que manejan y demás. Pero sí que es verdad que en gráficas, lo siento, la mitad de las gráficas de Radeon están hechas por ensambladoras que no saben lo que hacen. Y la otra mitad son las buenas. Si queréis una Radeon buena, os vais a Sapphire. Insisto, si queréis Radeon, que sea para gaming. Porque los drivers XD y las tecnologías que usan XD también. O sea, a ver cuándo vais un Omniverse de Radeon. Porque, spoiler, no lo vais a ver. Yo quedo muy a la espera de ver qué cojones hace Radeon porque en la última presentación ya intentaron decir, nos vamos a poner a la altura y vamos a sacar, igual que tienen el GeForce Experience, NVIDIA, dijeron que iban a sacar algo parecido. Igual que teníamos el DRSS, dijeron que iban a sacar algo parecido. Yo sigo esperando a que realmente esa mierda se cumpla porque hay muy pocos juegos y muy pocos programas que están optimizados realmente para Radeon. Casi todo tira NVIDIA porque es el líder de la industria. Cuando el director del programa Sintacate de aquí se va, no sé, o sea, hacemos la música, esto ya, se terminó la noticia y vamos a la siguiente, esto ya, no hay más. Dice DJ Patu que quién es Radeon. ¿Quién es Radeon? ¿Quién es Radeon? ¿Quién sos Radeon? Vamos con la siguiente. En fin, ahora, no te lo habéis, chavales, no te lo voy a hacer. Nada, vamos a hablar del Hygon Live. Se trata de un videojuego de disparos rollo Metroidvania desarrollado por Squatch Games. El estudio, de hecho, fue fundado por el creador de Rick and Morty, nuestro querido Dan Harmon, que pues os dejamos un vídeo para que lo veáis un poco. Y nada, el juego pues va rompiendo la cuarta pared, tiene líneas de diálogo ocultas, aparte, ¿sabe cuándo estás espirroneando? Esto es la hostia, esto es la hostia porque te lo dice encima. Te dice, eh, eh, chaval, cuidado que no corras, eh. No, no, literalmente viene el arma y te dice, estás, estás, sí, ¿no? O sea, eso, no, eso no era lo que tenías que, digo, no, sí, eso, eso no tenías que hacerlo. ¿Estás haciendo speedrun? Creo que estás haciendo speedrun. Bueno, me, me, me parece bien, sí, no, apoyamos esas prácticas, ¿no? Sí, muy bien, buena suerte, consigue el récord del mundo. Literalmente, y luego al final te dice, rollo, vale, como te has saltado todo, te lo voy a explicar, vale, es tú lo que ha pasado. Lid, es que es tú, gracioso, coges, te saltas una zona, porque sobre todo los speedrunners ya han visto que hay una zona como que te la puedes saltar, y lo que hace es, como te saltas una pelea, los enemigos de la pelea te dicen, oye tú, whatafuck, ¿a dónde vas? Y el arma se pone en plan, no, lo siento, es que no tenemos tiempo, bueno, va, chao. Pero es increíble, te lo juro. Y al de un rato coge y te dice, bueno, sí, ¿te acuerdas de este punto que te has saltado? Sí, pues te decían que no sé qué y no sé cuántos, que ¿por qué lo sé? Ah, no preguntes, es así. Hay una cosa del juego, tío, que he visto, me ha salido en TikTok, me quedé todo rayado, tío. Hay una parte en la que te encuentras con un niño, que es un cabrón, vale, el niño es un cabrón. Sí, me acuerdo. Te empieza a pegar, a empujar, no te deja pasar de zona. Y que se le puede reventar. Sí, eso es porque además el arma se pone en plan, no nos vamos a rebajar a eso, ¿no? No, por favor, no le disparas, no. Es que si le matas, más adelante te encuentras a su madre y dice, guau, que es un poco pesado, pero es muy bueno, no sé qué, y esperamos que él sea el futuro de la familia. Es la polla, tío. Es brutal, porque además luego cuando le disparas el arma se pone en plan, ¿en serio, en serio acabas de hacer eso? En plan, ¿estás bien de la cabeza? Es impresionante, o sea, las roturas de cuerda parecen la hostia. Imagínate tener un narrador y que el narrador esté en tu mano y que dispare balas. A mí me encanta el humor irreverente que tiene Dan Harmon. Es la hostia. A la hora de escribir el juego. Literalmente, sí. Y lo mejor es que ha habido gente que lo ha criticado porque las misiones se hacen repetitivas, los combates se hacen repetitivos, pero es que la rotura de cuerda parecen vale la pena. Es que me da igual. Al final, yo creo que el juego no recae en su humor, o sea, no, en su gameplay, sino en su humor. Es lo que me quiero decir. La gracia del juego es reírte un rato, pasarte las risas y ya está. Tú sabes cuánta gente critica el lore de Rick and Morty. Sí. Sabes cuánta gente lo critica. Ya, pero es que las roturas de cuerda parecen, o sea, es que son brutales. Vamos a contar un poquito de off-cámeras. ¿Qué es lo que está pasando? Aquel día que quedamos todos juntos para ver Rick and Morty, cosas que no vamos a decir, y cosas que no vamos a decir. ¿Qué? ¿Cómo? Que quedamos para ver Rick and Morty. ¿Qué estuvisteis viendo? A ver. No, estuvimos viendo Rick and Morty. Estuvimos viendo Rick and Morty. Lo que hiciste. Lo que hiciste. Lo que hiciste. Lo que hiciste un challenge de beber. Ah, vale. Bueno. Entonces, pero bueno, que estuvimos viendo Rick and Morty. Y que realmente, o sea, a mí me encantó porque yo no había visto nunca Rick and Morty. Y realmente las roturas de cuarta pared son una y otra y otra y otra y otra. Y estás rayado de las últimas tres y la vuelve a romper. Se la suda completamente. O sea, se carga tu cerebro y es como, what the fuck. No entiendo nada, pero me encanta. Y eso, el juego ha triunfado en PC y en Xbox. Realmente. Lógicamente. O sea, es absolutamente brutal. Yo de hecho lo tengo en pendiente de probar. Es solo que no ahora que está a 50 pavos. Así que miraremos cómo buscarlo. También para la gente a la que te interese. ¿Por qué PC y Xbox, entre otras? Porque está en el Game Pass. Si tenéis el Game Pass y no sabéis qué coño jugar. Honestamente, dadle un try, lo merece. Vamos a hablar de la última fumada de PlayStation 5. Venga. Project Leonardo. Vale. ¿He dicho fumada? Sí. ¿Es una fumada que tiene propósito bueno? También. ¿Dónde lo ha presentado? ¿Dónde ha presentado Sony esto? En el CES. Una vez más. Lo tengo que poner. Bueno, lo vamos a poner porque tenemos imágenes. Ahí está. ¿Qué coño es esto? Ahí está. Esto es el Project Leonardo. Esto es un mando de PlayStation 5 para jugadores con discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que en su presentación del CES las PlayStation VR 2 fueron las protagonistas, esto es lo que más ha calado. O sea, durante la presentación le dieron muchísimo bombo a las VR 2. Sí. Pero esto es lo que realmente después la gente ha dicho. Coño, está guay. Sony cada vez está apostando más por la accesibilidad en sus juegos. Lo que no está apostando es por la accesibilidad de la gente con billetera reducida. Ya, totalmente. Y tal y como se ve en la cantidad de opciones de personalización, como por ejemplo que tenemos en The Last of Us, parte 2, o en God of War Ragnarok. Que hay muchas opciones para poder modificar los controles y la visualización y todo para poder jugarlo. Aparentemente, y esto es una de las cosas que más me gusta, y lo podemos ver en la otra imagen que tenemos también, el dispositivo se puede usar junto con DualSense por separado. Puedes poner dos de estos, puedes usar uno y el otro. O sea, puedes hacer lo que quieras. La cantidad de combinaciones es up to you. O sea, da igual lo que hagas. Y la idea es, tal y como he comentado, el hecho de que la accesibilidad para la gente que tiene más problemas, pues sea más fácil. Lo estamos viendo. Tenemos arriba solo el cacharro, el DualSense con uno de ellos, dos juntos, el DualSense con dos de ellos. Puedes conectar lo que te dé la gana. Y aparte, Sony nos dice que el diseño no es definitivo, ya que están valorando el feedback de la comunidad. A ver qué les comentan. Aparte, han estado trabajando con tres empresas que trabajan con gente con discapacidades, para poder saber cuál era la mejor opción. Es bastante personalizable, como habéis visto en los botones previos, que se pueden intercambiar y demás. Y aparte, aseguran que funcionará en tándem con muchos accesorios, no solo de DualSense, sino de third party también. Yo creo que a lo mejor con las VR funciona, a lo mejor con mandos externos de otras empresas o tal. Y una de las cosas que más me gusta es que el Pro-Glionardo es expandible con cuatro puertos auxiliar de 3,5 milímetros. ¿Qué significa eso? Que puedes meter botones, sticks analógicos, etc, etc, etc. Puedes meter muchísimas mierdas. Entonces, claro, tú planteátelo. Imagínate que eres una persona que tiene bastante nivel de discapacidades y que tienes que usar. Imagínate que el DualSense no te vale, que necesitas dos de estos. Pues dos de estos implican ocho sticks, no, perdón, ocho huecos de auxiliar. Puedes enchufarle ocho dispositivos. Sí, 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 pero... Ya, el precio va a ser la otra. Moni, 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 moni. Quiero decir, pero es que ya de base, yo honestamente he de decir que ya de base, si eres una persona que tiene discapacidades para muchas cosas, ya vas a necesitar gastarte más pasta. Es que yo iba a adoptar lo que decía mi querido hermano. Era el momento ya de empezar a adoptar periféricos y de hacerlos un poco más accesibles. Por fin. Otra cosa es la cuestión económica, que barato no va a ser, pero esto tenía que haber llegado hace ya tiempo, porque el utilizar un mando no es accesible para cierta gente y para ciertas personas con discapacidad. Creo que voy a empezar a quitar los comentarios de la pantalla antes de que esto se vaya a desbordar, porque hay alguno que está empezando a derrapar. Pero vamos, que hablando muy en serio, esto tenía que haber llegado antes y es una buena noticia. Veremos el precio. Sí, el precio va a ser la otra. Esperemos que a Sony no se le vaya mucho a la pinza con el tema. Vamos a ver, pero sí que es verdad que en todos estos años de lo que se han centrado más, en lo que se han centrado más, ha sido en que el mando como tal, el mando a la consola fuese más ergonómico, pero no se ha parado a pensar en la gente que directamente no podía usar mando, da igual como de ergonómico lo hagas. Entonces, yo creo que esto está muy muy bonito, porque te permite conectar muchas mierdas y lo hace muy accesible para todo el mundo. Algo que está muy bien, ya que los juegos empezaban a ser accesibles, que menos que lo fuesen también los periféricos. Y ahora se viene una noticia muy graciosa, la verdad. Mira, se ha llevado el mejor juego de peleas del año y todo, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a hablar de Multiversus, chavales. ¿Qué es Multiversus? Multiversus es un juego de peleas multijugador patrocinado por la Warner, el cual nos trae a muchos personajes de diferentes universos a pegarse de hostias. Básicamente, Smash Bros, pero Cartoon Network, ¿vale? Multiversus, si quieres cortar esto para quedártelo como tráiler, tenemos copyright. Porque ha sido la mejor explicación que ha dado nadie en 400 años. En fin, nada. Multiversus pierde al 37% de sus jugadores en Steam. En el último mes. En el último mes, porque tenemos un dato, un dato de locos. O sea, antes lo hemos visto, que no me lo creo todavía, ¿eh? Pero en fin, continúa cayendo por quinto mes consecutivo. Respecto a sus inicios, el juego ha perdido al 98,46% de sus jugadores. 98,5, sí, es muy turbio. Tenía 152.000 a su inicio. Steam, ¿eh, gente? Steam. Steam. 153.000, perdón, a su inicio. Y ahora estamos en unos 2.000, 2.000, no, 1.500. 2.400 de pico diarios. Es que qué locura, tío. O sea, es absurdo. Más gente juega al clubes pro del FIFA 22 que al Multiversus. Tú planteate una cosa. Hemos estado mirando, es que eso ha sido lo que nos ha reído, que hemos estado mirando, José y yo, números, y los números eran de este último mes. Entonces estábamos viendo, ha caído un 37%, que creo que era algo tipo de 1.900 a 1.300. Y era como, serán millones. Serán millones. ¿Esperamos? No, no, no lo son. Son números, en plan, 1.300 jugadores diarios. No es solo eso. Y es que hace poco se estrenó la segunda temporada, ¿sabes? En plan, ahí vamos a cambiar la temporada, chicos, el hype. Yo creo que se creyeron Fortnite un poco. Nuevos personajes, no sé qué. No ha subido nada. No ha aumentado nada la estadística. En plan, siguen iguales. Ahora ha subido dos personas. Tío, a ver, el Multiverso, es verdad, que era famosísimo. Pero lo turbio ni siquiera es esta caída, porque en octubre ya estaba a prox en 8K. Entonces, de 8K bajar a 2, pues bueno. Pero lo gracioso está en que, tal y como ha comentado, entramos con 153.000, que creo que eso fue cuando salió en junio, julio, por ahí. Y ya ves como en septiembre cae a 22. Pero es una locura. O sea, ¿qué caída es eso? ¿Del 80? Que la gente ya no podrá comer, que yo creo que ya habrán perdido su casa, su familia. Escúchame, que no puedes mantener un estudio con esto, ni de coña. Porque claro, es un juego que se mantiene por micropago, es un juego free to play. Entonces, claro, ¿de 2.400 cuánta gente paga? De 100. Es que... Claro, haced ratios. De un juego como Fortnite, que tiene millones de usuarios, ¿cuánta gente paga? Tanto. De un juego que tiene 2.400 jugadores de pico diarios, ¿cuánta gente paga? Pues eso. Ah, miedito. Y nada, pues eso, como sabéis, está disponible... Es que... Por favor, jugadlo. Darles de comer. Por favor, darles de comer. Tienen familia, tienen hijos. Están PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series XS. Sí, están en todas partes, es que eso es lo peor, están en todas partes. Por favor, darles de comer, ir a jugar... Aunque sea una partida, tiene que jugar multiversidad. No, no juguéis, no juguéis. Que hagan otro puto juego y que lo hagan bien, coño. ¿Para cuándo streaming de esto, dices? No, para nunca. Para nunca. ¿Está en GeForce Now? Sí, no, no sé, no lo sé. Pero, o sea, el juego tampoco está mal. O sea, que, no sé, la veña se fue y ya está. En plan, tuvo su pico de fama y ya está ahí. Es que no tiene sentido. O sea, realmente, ¿qué tipo de...? Claro, pensadlo de la siguiente manera. A día de hoy, hay mucho juego de pelea y la mayoría de juegos de pelea es la hostia. O sea, estamos hablando de Tekken, estamos hablando de Mortal Kombat. Y dices tú, no, no, es que no me voy a Mortal Kombat. Quiero algo más chilling. Super Smash Bros. Para Nintendo. O sea, son juegos que han tenido un auge brutal. El resto de juegos de pelea o tienen atractivo porque son de una saga determinada, como los de One Piece, como los de Naruto, como Dragon Ball, o no vende. Porque no vende. Entonces, ¿para qué coño quiero ver yo a Bugs Bunny peleándose contra Scooby-Doo? Bueno, escúchame. Antes de terminar, porque vamos allá a las noticias. Retro en contra de la partida. No, no, no. Tienes aquí a tus fans, a Kefren y a Ibai. Kefren, que... Ah, un saludo, chicos. Un saludo, ¿cómo andamos? Mándales un besito. Besitos. Un poco se habla. A vosotros. Yo espero que... Esto también entra un poco en noticias rápidas. Ibai, tenemos teniendo una partida de LoL. Esto entra un poco en noticias rápidas, pero hablando de juegos de pelea, yo espero que el Project L de Riot Games, que van a sacar un juego de peleas basado en el universo de League of Legends, yo espero que sea un juegazo. O sea, yo tengo buenas expectativas. A mí me encantan los juegos de peleas, sino que le preguntan a uno del chat por ahí, que yo conozco, que le he reventado toda mi vida en el Mortal Kombat y nunca me gana. DJ Patu. Yo también os quiero, chicos. Yo también os quiero. Nada, eso, que tengo muchas expectativas en eso. Sí, hay que esperarlo. Ahora esperemos que no se marquen, no sé, un Valo. Un Valorant está bien. El Valorant está bien, pero, pero, claro, es que dijeron, vamos a mezclar Overwatch con Counter-Strike. Brother, el Counter-Strike es Counter-Strike. ¿Qué más quieres? ¿Sabes qué quiero decir? ¿Qué más necesitas? No necesitas nada más. Bastante absurdo, realmente. Así que, el Multiversus, le deseamos una feliz muerte y que creen, no es tan esforzado, por cierto. Y que la tierra le sea leve. Y por favor, que la empresa cree un juego de verdad que queramos. Y vamos a empezar con las noticias rápidas hablando de Ubisoft. ¿Por qué? Porque seguimos con el puto Google Stadia. Ubisoft va a transferir el progreso de Google Stadia a través de Ubisoft Connect. ¿Qué pasa? Que todas las empresas no tienen su propia noticia de videojuegos. ¿Qué van a hacer el resto? A buena suerte. Y desde aquí, un saludito a Javi, que creo que tenía que emigrar videojuegos de algo, lo había conseguido tal, porque Javi tiene Google Stadia. Javi era Taberna del Moguri. Un saludo. Os queremos. Y nada, también, Netis compra Skybox Labs. Compañía que, bueno, como ya sabemos, ayuda a desarrollar Minecraft y entre otros juegos. Y Halo Infinite también, que tocho. Seguimos con las compras, gente. Seguimos con las putas compras. ¿Pero sabéis quién no sigue con las compras? Pues entre otras cosas, Activision. Correcto. Microsoft que no. En concreto, el Reino Unido, en su autoridad de competencia, ha dicho que todavía no lo ven muy claro y que esto de que Microsoft compre Activision, que decidiremos en abril. Así que hasta abril. Hasta abril se queda. Es que no tiene sentido nada ya. Es impresionante. Y por último, hemos de decir que ha fallecido Ken Block, que es profesional de rally. Yo lo conozco además de Travis Pastrana. Con apariciones en Dirt y en Forza. Me da mucha pena, honestamente, porque era un pavor que le tenía mucho cariño y que realmente es Jesucristo en este mundo. Así que, sad. Y vamos a pasar a nuestra sección especial de hoy, de la hostia, con la sección pasado y futuro. Como no hubo un especial de Navidad, vamos ahora a hacer un recap de lo que hemos jugado nosotros este pasado 2022 y de lo que esperamos de este nuestro 2023. Entonces, vamos a empezar por nuestro caballero José Andrés Guerrero. Buenas tardes. Pues mira, yo este año, la verdad, es que tuve oportunidad de jugar juegos que pues antes no podía porque me compré la Play 4 y aparte me pillé un PC, ¿sabes? Todo en el mismo año. ¿Quién habrá montado ese PC? Qué pregunta. ¿Quién habrá sido, no? ¿Quién habrá sido? Pues tuve la suerte de poder probar juegazos como por ejemplo el Red Dead Redemption 2, que ya lo he dicho en muchos programas de aquí. Tengo que jugar yo al Red Dead Redemption 2, no he jugado al Red Dead Redemption 2. Me parece un juegazo, la verdad. Es que no lo he jugado, no sé por qué. 100% recomendado. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me lo he pasado. O sea, que no me lo he pasado. Normal. Son como 50 horas de historia. Es que cada vez que juego, tío, me pongo a hacer chorradas a ver el mundo, a misiones secundarias, nunca me paso la historia, tío. Me faltarán como, a ver, me faltarán como dos horas de historia, pero que no me lo va a pasar. O sea, es que no quiero, tío. No quiero porque sé cómo acaba y no quiero, tío. No quiero. Cositas. Y nada, por ejemplo, también jugué al Spider-Man 1, el de Spider-Man, Marvel. ¿El de Play? Sí, el de Play. Lo gocé, lo gocé. Lo jugué en enero, de hecho, en enero de año pasado. Hace un año exactamente. Le saqué el platino y me quedé a un DLC de completarlo, pero lo sacaron de PS4 Premium. Sí. El PS Plus. Sí. Lo sacaron, tío. Entonces no lo pude seguir jugando porque ahí te daban los DLCs. Entonces yo tengo 100 DLCs. Qué feo. Y nada, y luego el Minecraft Morales también, me lo pasé con el platino. Lo tengo pendiente. ¡Fua! Lo tengo pendiente. Ese sí que es letal, eh. El balanceo en el Spider-Man Minecraft Morales es brutal, es hermoso, tío. Y el mapa y todo, los gráficos de ese juego son brutales. Eso sí, mi PS4 explota cada vez que lo hablo. Lógicamente. Luego, hay un juego al que le he dedicado bien de horas este año y no tiene sentido. Yo no me acuerdo de haberle dedicado tantas horas. Pero es que bueno, es el juego donde no te puedes ir a dormir. El Ark. El Ark, chavales. El Ark es juegazo. Lo estuve jugando con unos amigos a principios de año. ¿Gratuito en Epic? No, me lo compré hace tres años diciendo, algún día voy a tener un ordenador para jugarlo. Y mira, ahí lo tengo. En la Play y en el ordenador. Yo lo tengo gratuito en Epic. En la Play lo dieron gratis, por eso lo jugué mucho en la Play. Y nada, jugaba con amigos así. Bueno, lo dieron gratis. Si con lo dieron gratis te estás hablando de Plus. Eso no es gratis, brother. Pero en Epic sí que lo dieron gratis. Y nada, luego el God of War 4 también lo jugué. Me quería sacar el platino, pero no lo he hecho todavía, lo tengo que hacer. Es que pasárselo un modo difícil es imposible, tío. Te lo juro. Y nada, y luego el juego de siempre, el League of Legends. Pero este lo jugué desde 2017 o así, ¿sabes? Y no salgo de plata todavía. Matadme ya. Hablabas tú de dormir, dice Miquel, que con lo que estás bebiendo no se duerme ni en tres días. Ya, 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 ya. No, no, con lo que estás bebiendo, tú. Claro, por eso, por eso. Ya, a ver si no lo he entendido. Y también dice que, Fren, que nos hacemos tribu un día. Así que nos haremos todos. De una. Haremos tribu de Euska Digital. De una, por favor. Tribu de Euska Digital. Venga, Íñigo, está gratis en Epic se juega. Soy un ludao yo al arque. Y nada, y también así como último jueguillo así que puedo destacar, el Alien Isolation, que de hecho lo juego en stream, aún no me lo he pasado. Y me ha encantado, te lo juro, me ha encantado. Yo siempre he querido jugarlo y como no tenía PC, pues no podía. Y ahora que puedo, lo estoy disfrutando como no te imaginas. Es que yo lo siento, Íñigo, cámara, gracias. Yo tirano. Piss y Master Race, lo siento. O sea, yo era también fan de Play 4. ¿Habéis visto los precios de la Play 5? Ya. Piss y Master Race. El iPad dice por ahí que para cuando el 24 horas se me caras. Para cuando el 24. Tú te harás un 24 horas en tu canal. Algún día. No, es un extensible lo que quiero hacer. Pero es al llegar a los 150 y suerte para eso. ¿Qué? Que tengo que llegar a los 150 seguidores para ser extensible. Gente, empezad a suscribiros al canal de José. Por favor. Empezad a hacerlo. Tengo una vida social. Empezad a hacerlo. Por favor. En fin. Y ya, poco más. Ahora, dinos tú tus juegos este año. Venga, os voy a comentar yo. Yo sí que es verdad que no he jugado a juegos tan mainstream. Oye, perdóname. Como el Spiderman. Porque he jugado al Spiderman. Pero remasterizado para PC. No, fuera de coñas. Es un juegazo. O sea, y José lo sabe porque lo ha probado. Bueno, lo ha jugado. Es un juegazo. O sea, es literalmente un juegazo. Yo el Spiderman. Planteate cuál es mi calibre. Mi calibre fue de... Tú sabes que a veces en el Spiderman. Pues estás haciendo misión no sé qué. Y entre una misión y otra de la historia principal. Te dicen. Explora la ciudad para mejorar tu equipo y no sé qué. No tenía nada más para explorar. Porque ya me lo había pasado todo. O sea, no se va a hacer la misión principal. Tú vas a balancearte por ahí. A hacer misiones secundarias. Y a completar mierdas. Porque es la hostia. Entonces, literalmente. Yo he terminado la historia principal. Y según he terminado la historia principal. 100% del juego. Ya está. Porque las secundarias me las había hecho todas antes. Entonces, en el momento en el que me decían. Yo era en plan. Me voy balanceando por ahí. No voy a la principal. Me voy balanceando por ahí. ¿Por qué? Porque es la hostia. Entonces era tipo. Coño. Bueno, cuando ibas a la principal. Y terminabas una misión específica de la principal. Y luego te decían. Explora la ciudad para conseguir mejorar tu equipo y no sé qué. Yo no tenía nada que hacer. Porque ya me las había pasado todas las secundarias. Entonces, ¿qué hacía, José? Balancearme más. Porque es la hostia. O sea, ya está. Es que no necesitas nada. Es que es impresionante este puto juego. Aparte. Con DLS se ha activado en PC. Que me daba picos de 120 FPS. Con el Ray Tracing activado. Y en calidad alta. O sea, ese juego se ve tan realista que da miedo. No fuera coña. Se ve tan realista que da miedo. Os lo recomiendo honestamente. Pero sin duda. Luego he jugado al Horizon. El Horizon es como comentas tú el RDR lo mismo. O sea, el Horizon es ese juego que tengo para Play 4 desde hace como 5 años. Y que no me lo he pasado. A día de hoy no me lo he pasado. Pero le he metido horas como un gilipollas. Porque básicamente lo que hago es. En una época en la que veo que tengo más tiempo de juego. Me pongo a jugar. Y me pongo a jugar. Lo juego, lo juego, lo juego, lo juego. Y de repente hay un punto en el que ya no tengo tiempo para jugar. Por motivos. Entonces me pongo a hacer otras cosas, lo que sea tal. Y al de varios meses vuelvo y digo. ¿Por dónde estaba en la historia? No me acuerdo. Quiero enterarme. Se inicia el partido otra vez. Mira, por aquí nos dicen 127 horas al Witcher 3. Yo a Dark le tengo 200 en la Play solo. Solo en la Play 200. Ala, superado. Ya está. Me acaba de llegar un correo de Nvidia. Impresionante. ¿Qué más he jugado? Metal Hellsinger. ¿Se merecía el GOTY? Sí. ¿Se merecía el mejor juego de banda sonora? Sí. ¿Se merecía cualquier cosa que le diesen? También. ¿Le han dado algo? No, hijos de puta. El Metal Hellsinger es el mejor juego de música jamás creado. Y lo digo por encima del Doom Eternal. Y me la suda. Lo pongo por encima del Doom Eternal y me la suda. Si estuviese un poco mejor optimizado estaría gracioso. Pero lo pongo por encima del Doom Eternal y me la suda. O sea, es un juego en el que todo va por ritmo. Y todo va con música. Y la música es caótica. Y te cargas a demonios. Y te cargas a todo. Te mueves a toda host. No tiene sentido. O sea, es un juego que me sube las pulsaciones a 280. O sea, me da igual. ¿Qué más hemos jugado? Neon White. Neon White. Juegazo. ¿Sabes cuál es el Neon White? Sí, sí, sí. Pues he jugado al Neon White, que me lo pillé. Le he metido cosa de 25 horas. Y todavía no me lo he pasado entero. Es el del Calibert porque tiene muchas secundarias. Y sobre todo la historia. Porque he ido directamente a hacer el... O sea, como a mí me gustan los juegos frenéticos. He ido a hacerme la historia. Que es básicamente hacerte las misiones a nivel frenético. Pero luego vas cogiendo regalos en los niveles y no sé qué. Y con eso desbloqueas la historia. Entonces, ya me haré otra run en la que iré a por regalos y me haré la historia. Y miraré cuál es la historia real del juego. Porque yo a lo que he ido ha sido a corre. Tú corre y ya está. Y no pienses. ¿Qué más he jugado? Counter Strike. ¿Por qué? Porque no sé, tío. Counter Strike. ¿Qué otra explicación necesitas? Quiero decir, es el Counter. O sea, ya está. Need for Speed Hit. ¿Mi gráfica la tira? No. ¿La gráfica del GeForce Now la tira? Sí. ¿Hay cola? No. Ya te lo he dicho todo. Y lo último que tengo para comentar, que es así como cúmulo, son Indies. En plan, he jugado a 4.800 Indies este año. También te digo, si se pudiesen ver las horas que le he metido al Minecraft en toda mi vida, igual os asustáis. Ah, yo no. La verdad es que no. O sea, no hay un juego al que le he metido tantas horas como para que te dé miedo. Creo que el juego al que más horas le he metido en toda mi historia ha sido al Counter, que las tengo contabilizadas en Steam, y que haré un especial en mi canal posiblemente porque estoy muy cerca de las 100. O sea, para que te hagas la idea. No es mucho. Pero escucha, escucha. Que no tiene sentido la cantidad de horas que en toda mi vida le he metido al Minecraft. Porque no se puede ver. Nosotros tenemos un amigo, salva yo, que salva clipea esto cuando esté, por fin. Un saludito desde aquí a Elmo, que al Terraria le tiene 700 horas. Pero es que eso es solo en su cuenta. Tiene la cuenta de su hermano, en el que le ha metido otras 500. ¿Cómo la gente tiene tanto tiempo? Me gustaría saberlo. En fin, clipea esto y mandárselo a Elmo, por fin, salva. Y ya está. Para mí esto ya está, porque a Indies le hemos metido muchas horas en streaming, off streaming y toda la hostia. Tengo muchos juegos. ¿Qué nos comenta la gente del chat? Porque creo que también nos comentan cositas. En el chat hay de todo, puedes ir. Salva dice Toowhou18.5. Salva le ha metido muchas horas al Vampire Survivor, sí. El Vampire Survivor es el juego tipo móvil este en el que tú te vas moviendo y vas desbloqueando habilidades y te cargas a todo lo que hay alrededor y vienen como 250 amigos a la vez. Ese tipo de juego. Luego estos están haciendo baciles de matemáticas. Me gusta. Y vemos farmeando balas 200 horas. Supongo que serán en el Ark. Es que es impresionante. 150 en el de Ring, 127 horas al Witcher 3. Hay cositas, ¿eh? Hay muchas cositas. Y luego tenemos lo de Íñigo. Íñigo, ¿qué has jugado tú este año? Yo, Minecraft. Eh, eh. Muy buen juego. Minecraft no comment. Minecraft no comment. Tenemos la serie en YouTube, es verdad. Yo he hecho dos cosas. Yo, por un lado, he jugado todas las mierdas de Nintendo. O sea, quiero decir, mi biblioteca de juegos de la Switch se basa en el Ring Fit Adventure que el hombre misterioso me lo ha perdido. Ah, por eso me estabas a mirando largas de no voy a jugar al Ring Fit Adventure. No, no. Es que cuando me puse a intentar jugarlo, resulta que el cartucho no está por ninguna parte. Pues ten cuidado porque está caro, ¿eh? Eso por un lado. Está a 50 pavos el Ring Fit Adventure. No, no, no. Pero se puede encontrar más barático. Por otro lado, o sea, quiero decir, en la Switch lo único que tengo es Mario. Entonces, lo único... Íñigo, ¿puedes, por favor, leer la única línea de código? ¿Puedes leer la única línea de código? O sea, de código de guión. Jueguitos de Nintendo porque no saben jugar a otra cosa. No es verdad. Es que le he preguntado a dónde está que ha jugado y me ha dicho, no sé. Minecraft no es de Nintendo. Porque, por un lado, he jugado al Super Mario 3D World. Eso es de Nintendo. Sí, sí, sí. No me lo he hecho con 5% de Nintendo. Escúchame, pero el Super Mario 3D World, hice el Bowser's Fury y luego empecé... El Bowser's Fury. Y luego empecé lo que es la historia del 3D World. Yo no soy para juegos 3D de Mario. O sea, no, 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 no. Es que los juegos buenos de Mario no son 3D. Soy un mancazo con eso. Entonces, 2D o si acaso el Super Mario 64. Pero el Super Mario 64 es el juego para speedrunear por esto, pero no por excelencia. Pero no como tal para jugarlo 4.000 veces, sino para speedrunearlo. Además, he estado jugando la nueva expansión de Mario Kart 8. Que trae como... No sé, yo me lo he comprado... Unos cuantos mapitas. Así, a medio año. Y creo que son ya 6 copas con sus movidas. Borja se acaba de suscribir otra vez a Prime, que lleva 10 y 17 veces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 17 veces, colega. ¿Qué es esto? Esto es impresionante. Tenemos 3 subs en este streaming. ¿Qué es esto? ¿4? A la de tu hermano. ¡Joder! 4 subs. ¿Qué es esto, Íñigo? Estamos triunfando. Borja, buenas tardes. Entonces, de esas 6 copas, me he jugado prácticamente todo, incluyendo un monte de chocolate de la Nintendo 64. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Maravilloso! ¡Hostias! Yo creo que tendríamos que hacer un streaming de esa parte del Mario 64, de esos circuitos nuevos. Yo creo que tendríamos que hacer un streaming jugando al Mario Kart 2. También. Ojalá. Es que yo no tengo dispositivo. Está la Switch de este, está la Switch del Hombre Misterioso. Escúchame, el local. Está la Switch de mi hermana, pero no me la va a dar. Escúchame, el local. Eso es. O sea, ahí hay un sofá, nosotros... ¿Pero es una Switch? ¿Tenemos 4 mandos? ¿Es uno solo por cada persona? Ya está. Sí, es uno por persona. O sea, dices uno de los Joy-Cons. Aparte de que yo tengo unos mandos que son fantabulosos, que toda la gente que... A mí me gustaría mando, por favor. No Joy-Con, mando. Yo tengo unos mandos que toda la gente que ha venido a jugar a mi casa dice, ¿Qué puta mierda es esto? Porque lo que hace es que los jugadores habilidosos lo pasan súper mal. O sea, es fantástico y maravilloso. Entonces, Mario Kart. Yo quiero un mando de verdad, no un Joy-Con con Drift encima. Próximo streaming. Y luego lo último que iba a decir era lo de Minecraft, que cuando me aburro juego al Minecraft. Y cuando me aburro mucho juego al Minecraft y lo emito por Twitch sin avisar a nadie. Y cuando me aburro, lo emito por Twitch y luego se queda grabado, pues termino subiéndolo a YouTube. Tres meses más tarde. Pues como lo que se ha subido esta última semana. Que no sé por qué está petándolo, pero... ¿Qué dice Borja y qué dice Borja? Los mandos de Switch dan cáncer de sida. Correcto. Porque encima Joy-Con Drift, que es una puta mierda. Yo he visto a gente venir a decirte, mira, vamos a arreglar el Joy-Con Drift. Y le ponen pinzas a los putos Joy-Cons. En Joy-Con Drift lo que hay que hacer es cambiar el joystick y poner otro. Puto, no hay que hacer nada más. ¿Cada cuánto? ¿Cada puto año o cuándo te dejas en pasta? No, se supone... Una puta mierda. Se supone que cuando ya cambias el joystick por uno que no es de Nintendo son un poco mejores. En fin. Borja, dinos qué has jugado tú este año. Bueno, en cualquier caso, yo os iba a devolver la pregunta. ¿Qué esperáis para este año? ¿Para este año 2023? Este año 2023, correcto. Que tenemos aquí enlistado. Pues mira, vamos a comentarlo entre José y yo. Porque hay algunos que son más que espera José y otros que son más que espero yo. Y hay otros que esperamos los dos. Entonces, lo primero. Pa' ti. Pa' ti. Hollow Knight Silkson. ¿Qué ganas tengo de jugar ese juego, tío? Te lo juro. Mira, yo con el primero... Pero si no sabes ni de lo que va. Que han mostrado 20 segundos de gente. Ya lo sé. Pero tú, con la vara que dejó el primer Hollow Knight, ¿tú no crees que yo lo voy a querer jugar? Silkson son los padres. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, no os preocupéis, que es bastante parecido a el siguiente, Tears of the Kingdom. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente se hypeó muchísimo que había un vídeo en Twitter, que lo vimos y que lo subieron. Que es básicamente del Tears of the Kingdom, que lo vimos en directo, que yo me puse a chillar como gilipollas. ¿Verdad? Hollow 19. Me puse a chillarlo como gilipollas. Cuando literalmente del Tears of the Kingdom no han enseñado gameplay. Han enseñado una animación, literalmente han enseñado una animación, en la que se ve a un par de paredes, a Link saltando a la nada, y sale el título del juego. Los chillidos que metió la gente. Y yo en plan, pero si no sabes ni lo que es. Ya. ¿Sabes lo que es por el título, no por nada? O sea, what the fuck? Bueno, la gente se supone que lo reconocían las paredes. Yo lo reconocí en las paredes de la cueva cuando salieron los trolls. Más no. Tengo pendiente Breath of the Wild, y como estamos en la era de los emuladores, creo que voy a tener que tirar de emuladores, porque yo no tengo Switch. Más, tenemos el Baldur's Gate 3, que es un juegazo. He visto yo el gameplay y he visto cositas, y es un juegazo tipo dragones y mazmorras, pero en videojuego. Y aparte, cosita muy importante, ¿quién ha diseñado, quién ha hecho la música de este juego, Íñigo? ¿La música del Baldur's Gate 3? No lo sé. Nuestro querido Boris Lafeslavov, con quien tenemos una entrevista pendiente. Cositas, cositas. Pues a ver cuándo va a ser. Salva acaba de decir, dilo dos veces. El problema es que la entrevista muy bien, pero a ver quién coño la traduce. Pues nosotros, igual que la anterior. El sufrimiento de la Miss Conference. Vamos a intentar, gente. Vamos a intentar. Si hacemos repaso del año pasado, te digo que yo como la Miss Conference de este año no hago nada más. No, sí, ya lo sé. En mi puta vida. Pero vamos a intentar que las entrevistas en inglés sean una vez cada suficiente tiempo como para que Íñigo no sufra. Suicidarse. Correcto, eso es. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, dos al año, tres como mucho. Está drogado este señor. Como mucho, tres. Está drogadísimo. Como mucho, tres. Muy drogado. Muy drogado. La hostia. Seguimos con el Forspoken. Un jueguito que, de hecho, estuvimos comentándolo ayer en el episodio de la Taberna del Moguri. Que lo podéis ir a escuchar ya. Ir a escuchar la Taberna del Moguri, por favor y gracias. El Forspoken, un jueguito que da bastante vibes de tipo Dark Souls, tipo de peleas y tal, pero que va con magia y con saltos. La movilidad es impresionante y está muy guapo. Sí que es verdad que esperamos mucho de él, pero al mismo tiempo también tiene mucho peligro. Porque esperamos, entre otras cosas, que sea combinaciones de magia. Y no tiene mucha pinta de que vayan a serlo. Tiene mucha pinta de que va a ser magia lineal. De yo tengo esta magia y yo la tiro y ya está. No hay combos, como en el Genshin Impact, por ejemplo. Hogwarts Legacy, José. Yo de Hogwarts Legacy no tengo mucho que decir, la verdad. Va a ser un World of Warcraft, Harry Potter. Creo que no, ¿eh? Mira, estuvimos comentando ayer lo mismo en la Taberna del Moguri. Así que, de verdad, un saludo para ellos. Los quiero muchísimo. Besis. Estuvimos comentando y me dijeron que, ¿sabes eso de que dijeron? Hogwarts, o sea, Hogwarts, Harry Potter, pero en mundo abierto. Vas a poder explorar todas las zonas que tú quieras. Puedes volar a 10 metros del suelo. ¿No te dejan volar más? 10 metros del suelo. Y dices tú, claro. Y no, pero ¿y dónde queda el Quidditch? Y dices tú, está Hogwarts. No, el Quidditch, ah, pues quedará a 10 metros del suelo, supongo. También te digo, ¿qué dices tú? Vale, mundo abierto de Harry Potter. Me gusta. Estoy en Hogwarts. Me quiero ir a, no sé, tío, la escuela de Japón. Para la gente que sea super fan. La escuela de Japón. La escuela de Latinoamérica. La escuela de Estados Unidos. La escuela de no sé dónde. ¿Qué es eso? No, crack. No. También te digo, en parte tiene sentido si se llama Hogwarts Legacy. Porque Hogwarts es la que es. Ay, castillo. La escuela que es, no es el resto. Pero quiero decir, la gracia sería que dentro de Hogwarts te puedas mover lo que quieras y puedas ir a jugar un partido de Quidditch. No, eso en principio sí que puedes. Eso en principio sí que puedes. La historia no es lineal. La historia no es lineal. Irte al bosque de al lado, ¿sabes? Irte a la estación esta mítica de la peli. El bosque. No, sí, esas cosas sí. Pero la gracia está en que más allá de eso no puedes mucho más. Más, creo que habían dicho que podías ir a Kondiagon también, ya que les dije Kondigon, que es la versión Dark. Pero como que no puedes hacer mucho más. Y Azkaban y así sí también, ¿no? ¿Cuál? Azkaban y así sí, todo eso se podrá expulgar. ¿Tipo de Hagrid? Sí. Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Pero también es verdad que una cosa que mola mucho es la del escribe tu propia historia. Entonces, como nos lo dijo Javi ayer, que fue, dice literalmente, si yo puedo de primeras irme con el malo, aprender una bada que da bra y cargarme a lo que sea por el camino, como no me dijeron hacer eso, me enfado. Porque claro, la gracia está en que tú puedes elegir. ¿A dónde coño vas? ¿A dónde seleccionan? ¿Qué haces? ¿Qué eliges? ¿Tienes tu propia sala en la que puedes cultivar tus mierdas, crear tus propias pociones, hechizos y cosas? ¿Puedes hacer batallas encima de mesa? O sea, realmente se ve guapo. Pero sí que es verdad que si lo limitan tanto cuando de primeras han dicho vamos a hacer un mundo abierto, pues a lo mejor se quedan en su putísima desgracia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tener que esperar para verlo, esa es la gracia. Y decía ayer Edu, con muchísima razón, yo hasta que no tenga el mando en las manos y el juego en la pantalla, complicado. No me voy a creer en nada. Efectivamente, complicado. Del que sí que me voy a creer es del Gullon Fallen Dynasty. Porque esto es un juegazo de base, ya lo hemos visto. Es tipo, yo ayer lo comparé con el... Iba a decirte el Sekiro, no, el Sekiro no, el otro. Ah, el Sekiro Sado of Die Choice, no. El Ghost of Tsushima, yo lo compré con el Ghost of Tsushima. Que básicamente es de la historia de Wukong, como no, de la mitología japonesa, que está quemadísimo. ¿Por qué digo quemadísimo? Porque luego tenemos uno que se llama Black Mead Wukong. Entonces, también parecido. Pero, cuidado. Yo creo que estos dos juegos tienen muchísimo potencial. O sea, tipo, mucho potencial. Dead Island 2. Eh, ese, le tengo unas ganas. Para el que no lo sepa, pues Dead Island era un juego de terror, humor negro, sandbox raro. Y a este le van a meter mecánicas RPG, que yo creo que van a estar muy bien. Pero lo mismo que con Hogwarts. Si yo tengo buenas expectativas, pero uno nunca sabe con las secuelas, la verdad. Mira, hablando del juego, es algo injusto. Volviendo un poquito atrás. Dice Daniel, que parece que sí que puede ser hermano, porque tiene leído, y que él lo va a comprar. También te pido, por favor, que nos dejes el juego para hacer un streaming cuando lo compres. Wukong Top. Porfis. Eres... Te va a pegar. ¡Oh, Ibai! Cuidado. Ibai, cuidado, que este viene de terrenos peligrosos. En fin. Cuidado. En fin. Habla del siguiente que te va a gustar mucho. El Marvel's Spider-Man 2. A este, creo que muchísima gente le tiene unas ganas que te cagaran. En el tráiler se ve asquerosamente bonito, pero bueno, es un tráiler... Y es que Venom encima, ¿tú sabes las posibilidades que da Venom? Que tú te puedes transformar con Venom. Miles se puede transformar con Venom. Los enemigos se pueden transformar con Venom. Venom se puede transformar con Venom. ¿Hola? También va a estar Kraven, ¿eh? También. ¡Hola! Me da igual, Venom. Y nada, la verdad, esperemos que el balanceo sea tan guapo. Esperando que anuncien Gran Turismo 7 para PC. Alguien que duerma al puto salva. O sea, a nadie le importa Gran Turismo 7 para PC. Estamos hablando de juegazos y me vienes con Gran Turismo. No. Y luego, a alguno del chat también le puede gustar, Ark 2, que sale en 2023. No sabemos cuándo, pero va a salir. Hay muchos para los que no tenemos fecha todavía. Le tengo unas ganas tremendas. ¿Sabéis por qué? Porque van a quitar el tech. El tech se va, por fin. No va a haber tech. Dijeron, no, no más tech. Queremos que sea una experiencia survival como tiene que ser. El tech me jode muchísimo. ¿Quién es tech? No sabes qué es el tech en el Ark. Las armaduras estas que te puedes volar, que tienes torretas, que puedes hacer no sé qué, robots, naves espaciales, que puedes hacer de todo, que puedes meterle a un dinosaurio unas torretas de tech encima, en fin. Mira, pregúntale... Brother, yo quiero meterle torretas a un dinosaurio. ¿Por qué no quieres que le metas torretas a un dinosaurio? Porque para llegar a eso tienes que ser un enfermo y no dormir. Bueno, como todo en Ark, ¿no? Claro. Nada, olvidadlo. Pero nada, que el Ark 2... Y aparte, dijeron que van a tener un estilo de combate como el Dark Souls. Porque a mí... A mí una cosa que me fallaba mucho del Ark 1 es el combate cuerpo a cuerpo. Porque es, te pones a dar círculos y le lanzas boleadoras y le pegas cuando esté ahí. Ya está. No tiene nada más. No tiene más gracia. Cositas. Entonces, claro, si le meten un estilo de combate rollo Goso, Tsushima, Sekiro o Dark Souls o algo así, te lo juro, yo me caigo para atrás. Se me caen las bragas y ya está. Hoy, en las noticias de Tuscad Digital, José Andrés lleva a bragas. Perdona, eso no es... Aparte de que no es una noticia... Íñigo, tú llevas bragas también. No debería ser noticia, que cada uno lleva lo que le da. Íñigo, tú llevas bragas. ¿Quién más da? Cambiando de tema, tenemos también... Esperamos que salga el GTA VI ya, por fin, con todos los leaks que ha tenido, con todo... Aunque ya nadie habla del GTA VI si te has catado. Pero esperamos muy fuertemente que venga un buen juego. O sea, porque hay demasiada expectativa. Esto sí que es el juego de expectativa. Duerman a Rockstar. Esta es la verdadera expectativa hecha realidad. O sea, como la caen aquí, Rockstar se va para atrás. Se va muy para atrás. Y nada, poco más. Veamos si esta vez no matan tanto al online. En plan, no lo saturan tanto porque la verdad que... Hablando de matar, Dead Space Remake. Con la cara de pesos. Pues no sé, mirad. Quiero decir, es el Dead Space. Espacio muerto. Espacio muerto. La cosa, nada, esperemos que traigan... O sea, que mejoren un poco las mecánicas que tenían en el anterior juego, en el original. Y a ver si me ponen unos monstruos más bonitos, la verdad. ¿Más monstruos bonitos? Que le quede más miedo, ¿sabes? Ah, bueno, vale, eso sí. Mejor hecho. Ya decía yo. Y el Sons of the... El Sons of the Forest. ¿Qué ganas le tengo? A este sí que le tengo ganas. Al The Forest 1 le he metido. Me suena, fíjate, el juego. Y no tengo ni puta de qué va. Que hay caníbales y mutantes raros. Y tienes que rescatar a tu hijo Timmy de... Tu hijo Timmy. Timmy, por favor. Timmy, Timmy. Y poco más. ¿Qué opinas del Diablo 4, Tuki? Tiene una pintaza. Hablaba ayer, de hecho, con Javi para decir... ¡Nos vamos los tres juntos y vamos a berfar bichos gordos! Me hizo mucha gracia además... Y esto voy a parafrasear. Cuando lo descubrió Edu de la tabla en el Moguri. ¿Por qué? Porque literalmente su reacción fue la siguiente. O sea, estábamos viendo la presentación. Que esto lo presentaron en la presentación de Xbox de este verano. Y estaban viendo Javi y Edu la presentación. ¿Y qué pasó? Que estaba así. De repente empiezan a ver el tráiler. El tráiler fue la hostia. Pero nadie esperaba a un diablo. Lógicamente. Entonces, ¿qué pasó? Literalmente, ocho segundos en el tráiler. Dice Edu, ya podía Activision Blizzard aprender. Termina el tráiler, diablo 4. Es en plan, ¡ah! Aprendido. ¡Ah! Aprendido, aprendido, aprendido. ¡Ah! Literal. Fue muy gracioso. Aquí en el chat dicen, Resident Evil 4 Remake. Y dale, y dale también. Que no, que no, que no. Que me importa más el Lies of P. Pero ¿sabes que ya no van a poner... En plan, en el doblaje español ya no van a tener... ¿Sabes los comentarios que decían cuando tú les matabas? Que decían, ¡cabrón! ¡Pendejo! Y, joder, la folla, tío. ¿Sabes qué es lo mejor de Resident Evil? ¿Qué? Poner a... ¿Cómo se llama el enemigo? Nemesis, creo que se llama. No, ¿cómo se llama? Es que hay muchos. El enemigo este de... Creo que es el último. No lo sé. El, joder, el bicho este que es todo gordo y que te destroza la vida. Es todo alto. Es que hay muchos así. El que se ha modeado con Shrek. Eh, Nemesis. Es que... Literalmente, el bicho todo gordo este. Es que hay muchos. El que se ha modeado con Shrek. Nemesis, pues ese. Eso es lo mejor de los Resident Evil. Los mods al que ponen Shrek. Ya está, ya está. Es que no necesito más. Eh, El Lice of Pi. Que esto me gusta mucho porque me recuerda al juego de Alicia. Al juego de Alicia que es literalmente una rotura de cuarta pared y de cerebro impresionante. Pues lo mismo. Eh, básicamente coge una historia clásica. En ese caso el de Alicia en el País de las Maravillas. Y le meten fumadas de psiquiátricos y drogas. Y aquí lo que han hecho ha sido crear la historia de Pinocho. En la que tú tienes que salvar a los muñecos de no sé qué. Y encontrarte con no sé quién. En un Soulslike. ¿Por qué? No lo sé. ¿Le tengo ganas de la hostia? También. Es que no necesito más. Y luego después de haber visto Avatar y Avatar 2 un día la primera y el segundo día la segunda. Avatar Frontiers of Pandora. Me da mucho miedo este juego. Tengo una pregunta. Me da mucho miedo este juego. Tengo una pregunta. ¿Tú fuiste capaz de diferenciar Avatar de Avatar 2? Sí, por supuesto. Porque yo he visto las dos y es que... A ver, James Cameron. Por favor. O sea, deja de repetir la misma forma que todos. Te digo cuál es la diferencia entre Avatar y Avatar 2. En la duración. No, no. Y que la segunda ocurre en el agua. No, no, no. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Avatar y Avatar 2? A ver. El argumento de Avatar 2 está sobreexplotado. El argumento de Avatar 2... Sí. El argumento de Avatar 1 es original. El argumento de Avatar 2 está sobreexplotado. Es lo mismo. Exactamente igual que el de Avatar 1. Ya, pero es que se nota que es la misma estructura. Pero hay la misma estructura. Tiene hijos. Tiene hijos. Ya está, no vamos a decir más. No, pero... Y también hay una cosa muy graciosa y es que yo voy a contar un poquito historias. Y es, como tal, Avatar 2 está grabado de dos maneras. Está hecho una parte por ordenador y hay otra parte que está hecha en cámara con sus SFX y cosas. La parte que está hecha por ordenador, primero, es el 90%. Correcto. Y segundo, cuando... O sea, hay planos en los que tú dices, a esto se le ven las costuras por todas partes. Luego cambian de plano y ya no. Pero hay primeros planos que es como, Dios mío, que estamos en 2006. Esto es el rey. ¿Qué ha pasado? La gracia está en que lo de ordenador está renderizado nativo a 120 Hz. Y... Bueno, a FPS, vaya. Y la de cámara está renderizada a 60. Entonces, si tú lo ves en un cine como el Zubiarte, que todo va a 60, todo bien. Pero es que yo lo vi en el Artea, en Leyoa, creo que eso, por ahí cerca. Y allí la pantalla es de 120. Entonces, te ponían un escena de ordenador, que yo fui con un amigo y ese amigo no lo noto, porque no diferencia. Pero veías... Como el 90% de los mortales. No, que va. Es el doble. Veías lo smooth que iba de repente y decías, coño, se ve muy bien este ordenador. Y hacía, boom, primer plano, 60. ¡Bum! Y te pega una hostia en la cara impresionante. En fin. Y se nota mucho. Pero quiero decir, si vas a verlo solo en 60, vale. Si vas a verlo en 120, hubiera estado guay que lo hubiesen renderizado igual. No vamos a seguir hablando de esa cosa de James Cameron, por favor. Y un poco más, la verdad. Yo creo que rentaba más la primera. O sea, la segunda tenía mucho potencial. Y a mí me ha gustado realmente. Pero yo creo que todavía le faltaba por desarrollar a la historia. I am so sorry. Y en este podcast de cine y series que nos acabamos de inventar, pues vamos a terminar ya, ¿no? Vamos a terminar por hoy. Hay que dar agradecimientos a todo el mundo, como no, como siempre. Primero a Miquel, por producción allí que está, él escuchándonos y ayudándonos. A mí no ha producido. Y abriéndonos la puerta del estudio, suficiente producción, ya está. Nos dicen que buen inicio de temporada, gente. Gracias, madre. Iñigo, gracias por estar con nosotros. La reptura de la cuarta paleta, la has dicho tú perfectamente. Me encanta. Iñigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por colaborar. Gracias por manejarlo. ¿Qué trabajo me has dado hoy, por favor? Bueno, el mismo que todos los días. No, no, hoy más. En lo que hay. Hoy más, pero mejor. José Andrés Guerrero, gracias por estar con nosotros. Te esperamos esta temporada y la siguiente y todas las que tú quieras venir. Y en nuestros corazones. En nuestros corazones y con su espíritu. Amén. Y, como no, gracias a vosotros, los oyentes, por estar con nosotros, por escucharnos, por acompañarnos. Hemos tenido un pico bastante fuerte hoy, hay que decirlo. Sí, sí. Así que eso, os agradecemos por escucharnos. Y no tenemos mucho más que comentar. Ha sido un buen inicio de temporada. Esperamos más programas y más mierdas. Así que, como siempre, tendremos más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Un saludo. Nos vemos. Que sosos que estáis hoy, de verdad, este final. No, yo he entrado ya fuerte. Venga. Es que tengo un sueño horrible. Viva los pollos asos de producción. Así es. Viva los pollos asos. 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 Viva los pollos asos.